Que eres un gran orgulloso de tu hombre Te beso, porque eres para ti una persona Que eres un orgullo de cualquier modo Te beso, porque eres para ti una reina Me fascina, el saber que tú me quieres y deseas Te beso, porque eres para ti una persona Te beso, porque eres para ti una persona Te beso, porque eres para ti una persona Que eres mía Te beso, porque eres para ti una persona 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!